Así que disfrutamos de Elvis Crespo con este suavemente que ha desbloqueado muchos recuerdos, seguro. Y anteriormente con Gloria Estefan, mi tierra, que justamente hoy se cumple un aniversario del álbum en donde estaba incluida esta canción. Exactamente, y así vamos a seguir avanzando, por supuesto, durante la tarde con muchas más voces, también mucha más música. Y la vimos entrar al ritmo de la música bailando y aparte con este frío que hace, qué mejor que poner el movimiento de alguna u otra manera, siempre de la mejor forma san y consciente a nuestro cuerpo. Y aquí llegó para seguir contándonos cosas e invitarnos a turistear, como lo viene haciendo desde hace ya varios jueves. Agradecemos eso y saludamos una vez más a Juli Viñone. Buenas tardes. Buenas tardes, Juli. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, yo ya quiero saber de esto. O sea, siempre que vos venís y nos tirás ahí algo muy brevemente, ya es como que queremos saber mucho más de esto. Así que, ¿hacia dónde vamos hoy? ¿Nos vamos de la superficie hacia algunos otros ámbitos más profundos? Hoy nos sumergimos, sí, 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 en las profundidades de los océanos argentinos, escúchame, del planeta. Yo que estoy reperseguida, que leo tanta noticia. Justo, bueno, bueno, voy a confiar en ti. Bueno, chicas, porque en este caso vamos a hablar, en realidad, fue noticia, pero una tragedia, ¿sí? Pero, sin embargo, no deja de ser otra forma más de elegir, turistear, conocer esta tierra. Ya hablamos incluso de viajar al espacio. Bueno, en este caso vamos a hablar de los océanos, porque hay una empresa que ya hace varios años que está llevando a cabo una expedición, ¿sí? Ni más ni menos que al Titanic. Claro. Todos conocemos el Titanic. Tal cual. ¿Sí? Los restos que quedaron, por supuesto, en las profundidades. La historia, por lo menos. Exactamente. Y todos también, calculo que los que van, ¿no?, a investigar y qué sé yo, desflashean, calculo que van a encontrar un secreto más, un objeto más. Yo creo que un objeto. Claro, porque hay un montón de mitos también que tienen que ver con los tesoros del Titanic. Así es, así es. El Titanic se hunde en 1912 y que, bueno, hoy a esta empresa norteamericana, Ocean Gate, lo que hace es proponerte por nada más y nada menos que 250.000 dólares. Ah, 250.000. Sí. Así, nada más. Una cifra cibla. Hay quienes pueden y lo disfrutan y está perfecto, ¿no? Eligen conocer esto que son los restos del Titanic. Se sumergen 3.800 metros, ¿sí? Como para conocer esto que, la ubicación, para que se vea una idea, es en el océano Atlántico, ¿sí? En una isla canadiense y a 640 kilómetros de la costa de Terranova, ¿sí? Esta es la ubicación puntual que incluso uno puede hasta googlear y en el Google Maps aparece puntualmente donde se hundió el Titanic. Bueno. ¿De qué temperatura estamos hablando? ¿Frío? ¿Siempre frío ahí? Sí, sí, te desconozco. Ahí ya, claro. Claro, ha de ser súper oscuro, además, allí en esa oportunidad. Súper oscuro, exacto. No hay posibilidad de acceder si no es en este tipo de submarinos que se inventaron específicamente para poder conocer qué es lo que quedó de este barco. Incluso hay algunos tesoros que se sigue, como que sigue la esperanza de encontrarlos. Puntualmente veía un alfiler de oro de uno de los viajeros que acostumbraba a llevarlo en su corbata. Entonces, bueno, como que no se pierde la esperanza de encontrar ese alfiler de oro. Ahora tenés que tener una fe bárbara para estar a cuántos metros allá y encontrar el alfiler. O sea, no podía ser un peine, peinete, peinete, peinete. No, no. Hay de todo. Hay una botella de whisky. Hace unos meses atrás, una jueza estadounidense permitió o avaló que se retire un telégrafo que se había encontrado en las profundidades. Y sabemos que hay muchos tesoros que se han ido recopilando durante este tiempo. Puntualmente hay 5.500 que tenían en resguardo, en su momento, una empresa que entró en bancarrota. Y museos británicos quisieron, de alguna manera, comprarlos. ¿Qué pasa? A ver. Ellos intentaron hacerlo, pero hubo firmas con más fuerza, con más poder y con más poder económico, sobre todo, que lograron acceder a esto por 20 millones de dólares. Por estos 5.000 objetos que habían quedado como restos y que lograron rescatar. Bien. Lo cierto es que, bueno, ahora ellos viajan. Allí tenemos el mapa de donde se hundió. Ahí está, chicas. Ahí está. Perfecto. Qué genial, y gracias. Siempre tan lúcido. Súper gráfico. Chicas, imagínense hacer este desafío que previamente vos firmás un contrato que dice varias veces que te podés morir y, sin embargo, ellos... Ah, se aclara. Sí, se aclara. Al menos se puede aclarar. En el contrato se aclara perfectamente que es un riesgo que uno asume, por ende, después no puede, de alguna manera, reclamar nada. Pero no deberían estar chequeadas todas las formas de seguridad. Sí, pero, sin embargo, la posibilidad está. Claro. Bien. Es inminente. ¿Sabes lo que puede suceder más o menos? Esto considerarse paracaídas, al fin y al cabo, no es nada. Ahí está. La verdad, Renata. No sé si llego ni siquiera al paracaídas. Claro, pero vieron que está la pregunta. ¿Vos te tirarías en paracaídas y así una y otra vez y muchos desafíos? También hasta reconocidos del mundo más famoso, que tal vez acompañados de psicólogos, simbólicamente, se tiraran de un paracaídas para enfrentar miedos. O distintos mensajes simbólicamente tiene esto, por mencionar así algo muy rápidamente. Pero la verdad que este me supera el nivel. Ir a las profundidades. Además. Del alma, en el océano. No sé, chicas, es muy importante. No, prefiero meditar en mi casa e ir a la profundidad del alma. Hasta lo que llegue. Prefiero ver documentales. Están re buenos los documentales que tienen que ver con el Titanic. Ahora. Este juego. Este juego de la adrenalina. Claro, el estudio psicológico que yo quisiera que a esas personas que fueron y volvieron, porque vos, Yuli, bien marcabas que hace varios años esta empresa promueve esto ahora. O sea, algo aprobado debe tener, porque estimo que no lo deben hacer dentro del marco de la ilegalidad. No, no, sin duda. No, no, no. Es un servicio más que se brinda legalmente con todos los cuidados que se puede tener. Pero bueno, siempre el margen. Puede pasar. Claro, exacto. Y nos reducimos a eso. Claro, tal vez en tantos años, vaya a saber la cantidad de viajes que han hecho, este es uno de, vaya a saber cuántos, que tiene esta cuestión accidental. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo, bueno, ven cómo es la estructura de este submarino que logra adentrarse en las profundidades del Atlántico. Ahí es la experiencia. Exacto. Esta no es justamente la última. Salieron el domingo. La idea es pasar ocho días. Ah. Siete noches. Exacto. Primero, ¿cuánto tiempo tardás en llegar a estas profundidades? ¿Es bastante veloz? En este caso, por ejemplo, partieron de vista el submarino a las poco más de dos horas que comenzó la expedición un domingo, ¿sí? Pero realmente hay algunas imágenes, por ejemplo, en este caso está tomada cuando hicieron una documentación, si se quiere, fílmica de una de estas expediciones. Esto fue en septiembre del 2019. Una de las primeras, ¿sí? Que habían llevado a cabo. Lleva toda una estructura que no cualquiera lo puede hacer. Totalmente. Y por ende los costos también que tiene, ¿no? Es como un lujo extravagante que algunos se pueden dar. James Cameron, por ejemplo, bajó varias veces a conocerlo. Y él cuenta esto también, esta experiencia de una profundidad absolutamente oscura. ¿Qué sé yo? Una soldada. Una soldada. Una soldada, una soldada. Una soldada, una soldada, total. Ahora, ocho días. Ocho días. Que tenemos allí. Permanecés dentro de este objeto, este aparato de osquí. Que es, claro, que te lleva. O sea que esto lo vemos así de afuera como algo, bueno, medio neutro. Pero dentro debe tener ciertas comodidades. Imagino. Sí. Sí, 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 sí. Porque tienen que convivir, chicos. Tampoco es que es un hotel. ¿Y capacidad para cuántas tienen? ¿Cada cuántas? Cinco personas. Ah, para cinco personas. Bien. Cinco personas fueron las que viajaran en este caso también. Y que, bueno, hasta el momento no ha habido rastros. Todavía no se pierden las esperanzas. Aunque, bueno, cuentan que en situaciones de emergencia solo tienen oxígeno para tres días. Sí. Canadá, Estados Unidos, los están buscando. Pero la realidad es que ya pasaron. Sí, algunos medios estadounidenses ya los daban por muertos. Lamentablemente en algunos portales. Hay que ver bien los cuentos como se pudieron comprobar y chequear. Pero sí, ya en algunos portales estadounidenses los daban por muertos. Así es. Pero, bueno, otra elección más del humano. ¿No? Otra manera de conocer el mundo. Claro, y como decíamos también, porque obviamente esto se da en un marco legal, donde debe haber habido aprobaciones, la realización, la construcción de este transporte para poder sumergirse. Tal vez de una gran cantidad de viajes, uno cada muchos, ojalá sea de esta forma, puede llegar a tener o tiene finalmente este tipo de accidentes. Pero así que mirá vos, expediciones para ir a ver los restos del Titanic. Ay, yo digo, ¿será el Titanic? Ahí a mí ya... ¿Te pusieron un marco? Sí, vamos a creer. Semejante inversión, vamos a creer. Bien, así terminamos entonces. Yo mejor voy a ir para la superficie, no me quiero quedar en la profundidad. Totalmente. Vamos a lo seguro. Sí, vamos, vamos. Me gusta el agua, nadar. Claro, también. Me gusta el agua, nadar, pero no sé si tan profundo o no. En la profundidad se hace un montón. Y después vemos la del paracaídas. Bueno, dale, sí, es otra opción. Claro. Es turismo para quienes les gusta la adrenalina. Claro. O esto en el Dakar que estaba tan de moda los recorridos por el desierto en las 4x4, que era impresionante la velocidad que tomaban y todo. Y para los que tienen plata, claramente, como es todo lo de su marido. Un dato menor. Un dato menor. ¿Dólares? Mucha plata. ¿Cuánto dinero? Gracias a Eli, que lo iba diciendo conmigo. Se ve que lo tenemos que procesar, porque obviamente es algo inimaginable, inalcanzable. Total. Dios mío, bueno, ¿hacia dónde nos llevará Juliana? Al menos, gracias a Dios, es a través de la información. Acá mi compañera Eli dice por un viaje de dos horas. No, Eli, si dice que te quedás ocho días. Ocho días. No, a las dos horas fue cuando se perdió el registro de este submarino. Un poquito más de dos horas. Claro, claro. Ahí está. Así que vayas a ver cuánto tardan en sumergirse, toda esa cuestión más técnica. Y después, ¿qué? Como que también deben girar. Deben recorreglar, mínimo. Hacemos un túrmola dentro del barco. A mí ya es que me asusta. Porque imagínate que en un recoveco, que está todo eso abandonado hace 750.000 años. 111 años. Bueno, siento exactamente que te quedás enganchada. Bueno, esa es otra cuestión. Te quedás enganchada, no puedes salir. Había otro de los medios que, claro, contaban eso. Ante una situación como esa, no hay posibilidades de que te rescaten. Claro, no, no, no. Con más razón te te agotás y te sigo a borrar. Mirá que a mí me gusta, soy inquieta. Pero estas cosas realmente llevan a plantearse, y como hablábamos fuera de aire también, cuántas cuestiones hay existentes en nuestro mundo, de todo sentido, desde algo más sencillo a algo más grandioso, que no solo es tal vez inalcanzable para el común, lo diario, lo cotidiano de muchos, sino que también inimaginable. Porque la verdad que, bueno, esto debe existir hace tiempo y algunos dirán, ay, pero ¿cómo no sabías que hay una expedición o un tour para ir a visitar al Titanic? Y no, yo la verdad que no se me había imaginado esta cuestión. Creo que somos muchos los que no la imaginamos porque, de hecho, fue noticia. Si no, sería algo cotidiano, ¿no? Exactamente. Bueno, veremos de cerca qué sucede también con esta cuestión que, como bien vos planteabas respetuosamente, Juli, es desde ya surgió, tal vez empezó a trascender por este accidente que se produjo, por la búsqueda de estas personas que se dispusieron a hacer este paseo bastante aventurero y, bueno, por otro lado, enterarnos de diferentes cuestiones que nos permiten hacer turismo de una u otra manera en todo el mundo. Así que, gracias, Juli, como siempre. Gracias a ustedes. Y nos reencontraremos el jueves con Juli, próximo de la semana entrante. Y también vamos a aprovechar a despedir a May, que a ella la vamos a reencontrar mañana viernes. Sí, claramente. Quédense tranquilos que mañana vuelvo, como cada jueves, mi retirada es antes, con otras cuestiones, otras obligaciones que tengo. Pero las dejo con buenas manos, las dejo con Renata y con, mirá, una cantidad de invitados y invitadas para esta tarde de la A de la Z, espectacular. Así que, Rena, buen programa y nos vemos mañana. Gracias, May.